Hola, Juli, excelente ser humano, te admiro muchísimo. Lisa, hermana, hermanita, no te muevas, no te muevas. Divina, como siempre, eres una gran mujer, eres admirable. Mi mami te manda a decir que te ama muchísimo, que estás bien, que todos en la casa estamos bien, tus sobrinitos te mandan saludos. Mariana te dice que ella te espera en la casa con una corona. ¿Te acuerdas cuando te decía eso? Mi tía, todos te amamos, te apoyamos, te queremos muchísimo. Mira, le traje estas rosas. Me le das una a Marta, a Mafe, a Julián y a Omar. Siempre los veo y les trajo unos dulcitos. Mafe, tan linda. Gracias por esa amistad con mi hermana. Marta, divina. Son divinas, 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 divinas. Ay, hermana, eres fuerte. No permitas que aquí en la casa ningún mal comentario te afecte ni te debilite en tu juego. Tú sabes a lo que viniste. Eres grandiosa y tú sabes que eres muy, pero muy, pero muy, pero muy fuerte. Amo su team. Divino, 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 divino. La unión hace la fuerza. Son los mejores de verdad que los han ido demasiado. Y estoy nerviosa. Pero mi mamá también te manda a decir que te extraño mucho, que pronto se van a ver, que eres la niña de sus ojos, que está orgullosísima, pero súper, 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 súper orgullosa de ti. Y que, por favor, no te distraigas. No permitas que ninguna persona debilites tu pensamiento. Ninguna persona. Deja los sentimientos a un lado porque tú viniste a una meta acá. A jugar y a pisar fuerte. Fuerte. Por favor. Céntrate en tu juego. ¿Sí? Por favor. Ángela, gracias por su visita. Chao. Cuídense. Por favor, abandona la casa. Chao, chicos. Jueguen con el corazón. Por favor, dejen los rencores a un lado. Es un juego. Disfruten el reality. Que la pasen bien. Feliz noche. Juli. No te vayas a mover. Te desnido. Ya comienza. Omar. Fuerza. Eres súper valiente. ¡Gracias!